Toda la gente del puerto que nos ve, porque es un montón de gente Este programa se nos va tan rápido que ya están listos 8 y 52 de la noche, vamos con el FUTENIS Hola si señores, empieza el FUTENIS Serán 3 minutos este duelo que llevará a la final Ya sea a Solís y a Tim, que es el team Visión vs los periodistas Viene 3 minutos a partir de este momento, ya Y empezamos, va secando De una vez, voy a sacar de Rodolfo a Tim con la de palo Ok Fuera yo y fuera La pelota, entró, entró un punto para Tim Es lo que me dicen, saca Es lo que me dicen ahí, en la parte superior Punto, punto para... Ok Viene, saca Ok Ok Eso está 1 a 0 Que bonito, hoy vino el Daniel Bessio de Monaguillo Muy bien Ojo, la hizo bien, ojo, la salvaron bien Uy, se equivoca No, no, muy bien, excelente Lograron armarlo y en el jueguito al final Ojo, el cabezazo Ojo 2 a 0 45 segundos no más de partido Y esto está 2 a 0 Está poniendo bueno Ay papá, uy Y la salvó muy bien a Tim, muy bien Ojo No, 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 no Nadie está poniendo ganas Fuera 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 1 a 1 2 a 1, perdón 2 a 1, el marcador Uy, vea, de lujo Yo creo que están agrandados Sí, sí, están agrandados Vea, vea, vea Ahí Uy, vea que toque Vea, vea Vea Y vea el otro que toque 3 a 1 Veo con la subisa luz Muy bien 3 a 1, el marcador Uy, muy buena, muy buena 3 a 2, la hizo bien 3 a 2 Bueno Está andando mal Saca de nuevo Minuto y medio Solo queda Minuto y medio 3 a 2 A ver, Carlos Pero hoy se está jugando mejor de lo que yo creía Sí, está, está parejo Ojo, la deja pasar Yo creo que estaba un poco confiado Ah, 4 a 2 Estaban un poco confiados Se equivoca Error Increíble Increíble Ahí sigue, ahí sigue Rolfo reclamando con un punto 5 a 2 Oye, eso ya, ya, ya tiene nombre Sí 5 a 2, ese es el marcador Ok Y están perdiendo tiempo ya Están tranquilos Ah Uy, vea con las mañas ya 5 a 2, yo siento que ya aquí la cosa está Ya murió, Pablo Definida Ay, vea Toque de lujo le hace Solís Uy Vas a desplazar el ser monaguillo, cuidado 6 a 2 Nos va a dejar sin parte del foro acá 6 a 2 6 a 2 Fueron, fueron rivales Un gatito, pero ya después Minuto y medio fueron rivales nada más Nada más Ya después, eh Lo hizo, y el gatito hizo el propio Uy, perdón 7 a 2 En ping-pong y una pego perdón por esa jugadilla 40 segundos, eh, 20 segundos Es lo que le queda al partido 7 a 2 Y se vendrá la gran final 8 a 2 Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera 8 a 2, pero eso es una... Va a pulgar, mira el otro Se cree karateka 9 a 2 2, 1, tiempo 9 a 2 Es el marcador final Muchas gracias por su participación Muchachos Ojo a la jugada Ojo a la jugada Ojo a la jugada Está la repetición De la jugada A ver si entró o no entró Ese primer punto Que fue determinante Ahí está Ahí veanlo, veanlo, veanlo Veanlo, veanlo Veanlo, veanlo, veanlo Muy bien Gran final País y Gabas Teníamos que ganar ¿Verdad? A como de lugar Tenemos que ganar Si no hay sanciones Conexión contra Visión Sí, sí, tenemos que ganar Y si no vamos a silla Al final Oiga, País Uy, se la hizo Suave, suave, suave Un punto Un punto para Visión Un punto para Visión Un punto para Visión, sí Así, con mucha energía Sí ¡Tome! Llegar desde el partido ¡Tome! Ahí está ¡Bien, bien! Ahí está ¡Bravo! ¡Conexión, bravo! ¡Ja, ja, ja! ¿Hay que hacer banda? ¡Ja, ja, ja! Ahí está Buena la canción muy Muy equilibrada Totalmente, ¿verdad? No, no, no le va a llegar No le va a llegar ¡Uy! ¡Ay, vean que toque! Muy bien ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, empate! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Nadie sabe ¡Dos a dos! Nadie sabe ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Cuatro a dos! ¡Cuatro a dos! ¡Cuatro a dos! ¡Primera vez que voy con Gauss! ¡Dale! ¡Ok, dale! ¡Digo, con País! ¡Vamos, País! ¡Vamos, País! ¡Vamos, País! ¡Uy! ¡Cinco a dos! ¡Cinción no la está viendo! ¡Cinción no la está viendo! ¡Hay problemas en el camerino ahí! ¡Cinco a dos! Creo que hay discusiones ¡Hay, hay, hay, hay... ¡Hay minuto y medio! ¡Cinco a dos! ¡Hay problemas ahí! ¡No se ablan, vean! ¡No se ablan! ¡Venme y tomá! ¡Venme y tomá! ¡Jajaja! ¡Fuera! ¡Vera! ¡Seis a dos! ¡Venme y tomá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vean como Solís llega! ¡Vuelve a ver aatín! ¡Venme y le reclama! ¡No, no, ya! ¡Campe se siento más a Carlos todo! ¡Uy! ¡Vean! ¡Ooooh! ¡Que mal Solís! con la estación a los ronaldiño ya pasas todo de filipa bonito 7 a 4 se puso bonito 40 segundos 7 a 5 7 a 5 por jugar de vivo 8 a 5 20 segundos 8 a 6 10 segundos 8 5 y tiempo y los ganadores los ganadores con el ciático no se que bien que bien no no pero agradecerle a ti que rápido se me hace la hora rápido 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 y por lo menos me asegure de llegar a la final pero teníamos que ganar un poquito nos faltó un poquito mañana hablamos a ti 5 puntos a ti un saludo a toda la gente muchas gracias y a todos los amigos de visión a Andrey y a todo el mundo primero que todo agradecerle por la invitación se pasa bastante a mero aquí se le va la hora volando como nos pasa ahí en el programa de visión y ojalá que sigan sintonizados que sigan apoyando el proyecto que es producción nacional que son lo bueno originales y echar para adelante ¿verdad? muchísimas gracias nos vemos mañana si no les permite gracias a ti gracias gracias a todos chao hasta luego